Música Desde las 7 de la mañana Para las 7 Creo que es como capachorrable, muy grande Es que la quiero mucho y que por favor nunca deje de hacer videos Y ya estamos aquí con todos mis amigos vinieron a verte a apoyar ¡7 millones! Tyson les está preparando aquí a las guapuras Se vienen a maquillar un ratito antes de pasar allá de este lado con ellas Se maquillan y ya van por su foto y todo Música 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 ¡Vaya Sancos! Ya comenzó la prima de la foto de Yuya como podemos ver en esta foto ¡Mama! ¡Yuya! 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 Amamos, y amamos y también a Piti ¡10 millones de guapuras! ¡Soy con los Lulia! ¡Soy con los Lulia! ¡Soy con los millones de papuras! ¡Ay, Lulia! Es una alegría. Siento los ojos como así, como cuando se te duermen, pero estoy contentísima, feliz, ya que iba para pasarlos a todiquitito. A mí me gusta su carisma. ¡Es muy linda! Pues estoy acompañando a mi niña que le encanta ver a Lulia. Toda tu persona eres increíble. ¡Lessi va a ser como de ti! Ya están mis papuras acá, yo estoy lista para pasarlos. Para amarlos, muchas gracias por venir. Ahorita les vamos a unir a todos. Eufórico. ¡Ay! Ya están. Ya están mis millones de Huacuri. ¡Tuna, su amor! ¡Lulia! 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 ¡Gracias por todo y felicidades por los siete millones! Estoy nerviosa, pero ya empecé a papacharlos, estoy feliz por eso. ¡Muy! Me sentí... ¡Ay, no sé! ¡Ay, yo ya te amo! No me voy a mirar este día jamás, te lo juro, yo ya te amo mucho. No sabía que iban a venir tantos, estoy super feliz. ¿A qué vamos a seguir, eh? Me inspira, porque con ese hice mi educación y yo... ¿Meta? ¡Sí! Es como una inspiración para todos, en serio, es muy linda. ¡Lulia! ¡Lulia! Es increíble cuánta gente te quiere ver. La escuela llega hasta el periférico y sigue muchísimo más atrás. Estamos cansados y todo, tenemos hambre y todo, queremos conocerse por fin. Ahí está maquillándose y ya le digo yo, ¿quién te enseñó? ¡Lulia! O sea, todo yulia. Como me peino, como me maquillo, siempre dice que es yulia. Nunca me pierdo los videos los miércoles y los viernes. Desde Tamaulipas te mandamos de fritas de amor. ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lulia, te amo mucho! ¡Wah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Obrigado por todos sus videos! ¡Te amo! Yo quiero que vayan aquí a todos los compadres, están con ustedes. ¡Amor, eres la mejor! ¡Hola! ¡Eres la mejor! Siempre veo tus videos todos, no me pierdo ninguno. Estoy aquí desde las 7, solamente para verte así, te amo mucho. Que te vaya bonito, gracias por venir. Ay no, que me estoy apurrando lo más que pueda para conocerlos, darles muchos apapachos. ¿Es un apapacho? Claro, ¿cómo te llamas? Yo estoy lista para ver a Gila. Llovió, relleno, falló, no sé cuánta cosa hubo. En verdad muchas gracias a todos los que vinieron. Ustedes saben que son parte de mi vida, son parte de mi familia, que todo es gracias a ustedes. Bueno, vamos a regresar muy pronto para que nos podamos conocer todos. ¡Bye! Mi corazón está como... Hace rato estaba de chillona, pero ahorita ya estoy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!